Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy te voy a mostrar cómo puedes conseguir 100 seguidores o 200 o 1000 para tu red social favorita en 24 horas. Desde luego, si son más de 100, pues tendrán que pasar más de 24 horas. Pero, oye, ahí están esos seguidores de forma muy natural. Eso sí es de pago, pero vale la pena. Yo lo he experimentado en mi canal principal cuando empecé, hace mucho tiempo. Compré unos cuantos seguidores para que me ayudaran en el crecimiento y funcionó sin penalizaciones ni nada. Y hoy te voy a decir dónde los compré, cómo hice este pedido y cómo puedes hacerlo tú también de una manera fácil, segura y desde luego nada costosa. No te vayas, va a ser un vídeo muy rápido en el cual te voy a decir cómo puedes conseguir seguidores 100% seguros. Para tu red social favorita, sin sufrir por estar esperando el crecimiento orgánico, que es muy bueno, pero muy lento. ¡Eh! Atento, esto también es orgánico. No es nada de bots ni nada parecido. Es 100% orgánico y lo vamos a ver en un segundito. Mira, conseguir seguidores no es complicado. Hay cientos y miles de páginas que te ofrecen estos servicios, pero no todas son buenas. Y tú tienes que estar muy atento para ver dónde compras este tipo de seguidores, porque está claro que las redes sociales te pueden penalizar. Sin embargo, el que te voy a mostrar hoy es el que yo uso y me ha funcionado bastante bien. Y vamos a ver en directo cómo podemos comprar, cómo podemos hacer que nuestras redes crezcan eligiendo el país, eligiendo el ritmo de crecimiento. Esto es muy importante para que no tengas penalizaciones y se puede hacer con esta plataforma que te voy a decir en un segundito. Se trata de 100 seguidores. Está en español y tú la puedes trabajar sin ningún problema. Este es el menú para que veas. Tú puedes comprar servicios para Instagram. Todo tipo de servicios. Seguidores, likes, likes en comentarios, likes en Reels, automáticos, reproducciones, visitas a los Reels, a las Stories. En fin, como ves, hay un montón de opciones que tú puedes trabajar para Insta. También para YouTube. Yo la usé para YouTube, pero tú puedes usarla para cualquier tipo de red. Vamos a verla hoy para mi propio Instagram, para que tú veas que es absolutamente segura. Y te voy a decir cómo hacerlo en un momentito. YouTube, ves, aquí los tienes. Shorts, suscriptores, likes, comentarios, horas de visualización. Si tú tienes ahí algún problema con las visualizaciones, compartidas o visitas en directo. Lo mismo para TikTok. Aquí además tienen espectadores en un live para que tengas más. Y en fin, en Face tienes para fans, tienes para páginas, tienes para vídeos. Y también puedes compartir Twitter. Fíjate qué interesante. Votos en encuestas también. Retweets para Twitch. Seguidores, exportadores o visitas. Y atento, también para Telegram. Esto es súper bueno porque, como ya sabrás, Telegram está dejando monetizar canales con más de mil seguidores. Si tú tienes más de mil seguidores, Telegram te va a dejar monetizar. Bueno, pues esta página es muy segura, muy fácil de usar. Te dejan pagar con PayPal, tarjetas, cripto, Google Pay y también Apple Pay. Tienes aquí preguntas frecuentes. Quiero que las veas porque es muy importante. Si tú no estás satisfecho con lo que te ha dado de seguidores, tú puedes pedir reembolsos a tu tarjeta de crédito. Puedes recargar. Fíjate, si realizas un pedido de 100 suscriptores y a los 25 días, 25 suscriptores se dan de baja y 75 se quedan. Te puedes poner en contacto con su equipo y pedir una compensación por los suscriptores que se han ido. Así de seguros están de sus servicios, para que veas que no es una página cualquiera. Puedes pedir un reembolso. Aquí te dicen cuánto tardas en recibir una recarga de suscriptores o un reembolso de tu dinero. La diferencia en la devolución y la recarga, que ya te la he dicho yo, en la recarga es que tus suscriptores vuelven y la devolución, que bueno, te devuelven tu dinero porque no ha sido posible la recarga. ¿Qué ocurre con los impagados? ¿Es posible recibir facturas? Sí, te dan facturas, tarjetas aceptadas, tarjetas de crédito o débito. No te preocupes, que no pasa nada. Y una cosa que es muy importante es, además de todo esto, si puedes pagar con Paypal, plazos de entrega, bla, 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 si tienes geolocalización. Sí, en esta plataforma sí te dan geolocalización. No es simplemente suscriptores de otros continentes o asiáticos o chinos. Aquí hay geolocalización. Vamos a ir directos a la plataforma. Me voy a ir a Menú, voy a ir a Instagram, voy a buscar seguidores, voy a dar clic en seguidores. ¿Ves? Aquí está. El servicio está activo hoy, disponible para nuevos pedidos, compra, bla, bla, bla. Seguidores, cuentas en Estados Unidos y seguidores en Latinoamérica. Atento, tú puedes tener ambos seguidores. Voy a pedir yo de Latam. Fíjate los precios. En Estados Unidos y Europa, 4,99 por 100 seguidores. El precio no es malo y el servicio es bastante bueno. Si los quiero de Latam, baja un poquito. Cuentas en Latinoamérica, alta calidad. Fotos, historias, biografías, envío en unas horas, 100% privado y reembolso total. 100 seguidores, 200, 500 hasta 7,500. 7,500 ya son 74. Bueno, nosotros si no tenemos tanta prisa, pues podemos comprar 100. No pasa nada. Aquí te pone que están en Transpilot, están en SatJaber, lo cual es súper bueno porque ves que hay seguridad ahí. Y nosotros podemos avanzar con mucha tranquilidad. Vamos a suponer que yo quiero para una cuenta de Insta, que es esta, mi cuenta principal, para que veas que no hay ningún temor. Esta es la cuenta, es mi cuenta principal. Tengo poquitos, así que voy a intentar aumentarla sin peligrar mi cuenta. Voy a poner cuentas de Latinoamérica. Voy a comprar 100 y me pasa para acá, 100 usuarios. Y aquí me dice seguidores de Latinoamérica. En LATAM le pongo mi usuario. Aclaraciones, nada, solo seguidores de habla hispana. Porque Latinoamérica también tiene Brasil. Y le voy a poner no de Brasil. Así en letras grandotas. Vale, es importante proporcionar el nombre de usuario correcto. Solo cuentas públicas, no podemos hacerlo en privadas. Dice que pulse esa foto de perfil para que tú sepas cuál es tu nombre completo. El nombre de usuario aparecerá. Por ejemplo, Julanito de tal o Julanito de tal. Y me dice con qué voy a pagar. En este caso yo voy a pagar con una visa o un Mastercard. Le voy a dar pagar 1.99. Voy a tapar los datos de pago. ¿Ves? Ahí está. Voy a hacer el pago. Me piden mi correo electrónico, lo voy a poner. Y los datos en la tarjeta. Esto lo tapo. Le voy a dar a pagar. Me la procesa. Me la procesa. Y ya estamos. Listo. Y dice pago efectuado. Gracias por el pedido. Ya está en marcha. Bla, bla, bla. Viene mi pedido. Comprar seguidores Instagram. Seguidores cuentas de Latinoamérica. Por 100. Este es el ID de mi pedido. A este usuario. Y dice que no me van a enviar correo de confirmación. Nada. Simplemente yo ya sé que está aquí. Si tengo preguntas, los contacto. Y aquí ya lo tenemos. Bueno, ya lo tengo listo. Y me voy a ir nuevamente aquí. Y voy a comprar para un canal de YouTube también. Voy a ir a YouTube. Le voy a dar clic. Y voy a decirle que me dé visitas. Y voy a poner visitas. Aquí dice internacionales o de España. Voy a poner solo de España. Fíjate cómo cambia. Solo de España son 8 por 500 visitas. Mil visitas tanto. Bla, bla, bla. Las internacionales muy baratitas. Nuevamente aquí al menú. YouTube. Suscriptores. Aquí está. 2.99 por 50 suscriptores. Bien. Esto es viable porque mi canal al que quiero. Le quedan como 20 suscriptores para monetizar. Os lo voy a mostrar. ¿Veis? Tengo 956 suscriptores. Me quedan poquititos para los 1,000 que son el mínimo para monetizar en YouTube. Así que voy a comprarle a este canal suscriptores. No visitas suscriptores. Me voy a ir a comprar seguidores. Aquí tengo los suscriptores de YouTube. Son internacionales. Bueno, no me importa que sean internacionales. Y me pone que van a ir de 40 a 60 por día. Tienen garantía de reembolso, protección de privacidad, bla, bla, bla. Le voy a dar a comprar. 50 suscriptores. 2.99. Voy a poner mi canal. Es este. De afiliados hispanos. Y le voy a poner una aclaración. Por favor, no poner suscriptores de Asia o China. Porque no quiero ni India, ni Pakistán, ni ninguno de esos. Solo los que son internacionales, pero que no sean de esos países. Bueno, y ya está todo listo. Voy a darle a pagar. Y me va a salir el mismo proceso que el anterior. Así que esa parte la voy a tapar. Bueno, pues ya está hecho. Ya está comprada. Solo me queda esperar a que me den el servicio. Nuevamente voy al menú. Y viene Telegram. Seguidores de Telegram. Fíjate cómo me pone aquí. Seguidores estándar o seguidores premium. 2.99 por 100 seguidores premium. 200, 300. ¿Cuál es la ventaja aquí? Pues que si yo compro seguidores. Puedo monetizar mi canal de Telegram también. Porque ahora podemos monetizarlos a partir de mil seguidores en los canales. Si yo ya tengo algunos seguidores. Por ejemplo, tengo canales que tienen 600, 700 seguidores. Me quedan muy poquititos para llegar a los mil. Puedo comprar o premium, que es 2.99 por 100. O estándar. ¿Cuál es la diferencia? Los premium se van a suscribir a mí. Ellos me van a pedir suscribir. Serán de uno a dos días la entrega. Está bien porque así parece que mi canal está creciendo de manera natural. Los algoritmos lo ven de manera natural. Y yo puedo monetizar más rápido un canal. Fijaros que mil, por ejemplo, no está tan caro. Son 25 euros porque son mil. Y si yo puedo monetizar, voy a empezar a ganar con los anuncios de Telegram. Solito. Así que igual me merece la pena comprar los mil seguidores. O si tengo un canal que va a mitad, pues compro 500 y puedo empezar a monetizar en mis canales. O a vender cosas en mis canales con el tipo de seguidores premium. Ya solo quedaría comprar. Aquí están las opiniones de los clientes. Cómo funciona. Etapa 1, 2 y 3. Bueno, pues eso ya lo hemos visto. Ah, mira. Aquí te dan por qué necesitas miembros en tu canal. Beneficios de comprar. Cómo conseguir seguidores en Telegram gratis. Cómo comprar seguidores. Y ya te dan una serie de cositas que son muy, muy interesantes. Ya te las he dicho yo. Así que eso ya te lo ahorras. Fíjate, aquí depende del servicio que elijas para comprar seguidores. Algunos servicios, como ellos, sin seguidores, solo trabajan con usuarios que son miembros reales y activos. Solo gente de verdad. Otros te pueden vender bots. Así que ten cuidado. Y aquí, si quieres comprar para grupos privados, también sí puedes comprar para grupos privados sin problemas. Y luego ya más servicios, ¿no? Que te ofrecen ahí. Más variedad de servicios, bla, bla, bla. Tienen TikTok. Para mucha gente que está en TikTok y les interesa TikTok, pues aquí los tienes. ¿Ves? Seguidores, likes, visitas, comentarios, espectadores en lives y compartidas. Bueno, ahí ya lo que tú quieras. Mis favoritos son Insta, YouTube y Telegram porque yo los uso. Pero si tú tienes TikTok, Face o Twitter, oye, es igual de seguro. Has visto que ha sido muy, muy sencillo. Y los crecimientos son reales y son personas reales. Y bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras esta web que es la que yo uso. Ya me has visto comprar en directo para mis canales principales porque yo estoy muy segura de lo que ellos hacen y que no me van a afectar. Ni monetizaciones, ni algoritmos, ni nada. Si tú alguna vez has querido comprar, pues esta es una plataforma muy segura y muy buena. Eso sí, te recomiendo que empieces con un poquito y luego vayas subiendo para que sea de manera más natural. Y las redes te vean de manera natural. Así evitas cualquier tipo de baneos. Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras que hay esta manera de conseguir seguidores rapidito, seguro y que no te van a afectar ningún tipo de monetización. Lo dejamos hasta aquí, Marketer. No me queda más sino agradecer el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!